Black Ops Cold War tiene dentro de su baraja de modos uno como ya os dije en el vídeo de análisis del juego completo que me ha encantado. Hablo de Dead Ops, ese minijuego que a su vez ofrece más calidad jugable que muchos otros colosos y que da un respiro de aire fresco en ocasiones. También tiene ese estilo de trailer que vimos en facetas anteriores y sobre todo es un modo que rebosa de personalidad. He de dar las gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Por si no lo sabéis, VPN significa red privada virtual, una forma de navegar por internet de forma segura y anónima. Con esto se consigue que tu localización se mantenga privada y tus datos estén encriptados. Tendréis un enlace en la descripción porque si os interesa, con ese link aprovecharéis la oferta de Black Friday con un gran descuento en el plan de dos años en el que además os darán un mes gratis y un regalo sorpresa. Además de estar súper protegido online con esto, si a veces no podéis descargar juegos, ver películas o ver contenido porque no están disponibles en tu país, puedes hacer que tu ordenador esté virtualmente en otro país del mundo. Con eso consigues ver lo que quieras sin límites y por supuesto de forma muy segura. Está disponible para PC, iPhone, Android, todos los dispositivos. Además es un servicio bastante rápido ya que tiene servidores por todo el mundo. Así que lo tendréis todo en la descripción por si os interesa aprovechar la oferta. NordVPN.com barrenfuser Toca viajar un poco al pasado para ver cómo se creó este modo. A Treyarch y Activision siempre les ha gustado hacer guiños a sus anteriores juegos por medio de easter eggs. Un claro ejemplo lo encontrábamos en Black Ops 2 con el propio Newtown cuando podíamos jugar a muchos de estos juegos en la pantalla del centro del mapa tras disparar a todos los maniquíes. Ahí teníamos disponibles varios de los primeros juegos que hizo Activision en sus principios. Con Dead Ops la cosa se remonta a Black Ops 1 en 2010. En el mejor menú principal que ha hecho un Call of Duty sin ninguna duda, ahí existía la opción de mover los joysticks para que el personaje que está atado a la silla empiece a agitarse y tras unos segundos acabe soltándose. Algo que nos permitía movernos por la sala y si nos movíamos hasta el ordenador podíamos con un comando acceder a esta primera versión del Dead Ops Arcade. Eso es lo que lo hizo famoso, no el juego en sí, sino la forma de conseguirlo. Era como algo que aunque lo vieses por internet por cualquier sitio querías experimentar. Y desde entonces por ese detalle, esa grandísima forma de implementarlo, es un modo que la comunidad tiene muchísimo cariño. En Black Ops 3 volvimos a tenerlo. La forma de acceder a él era en la base de la campaña, en la casa de seguridad, ir a alguna cámara de datos y presionando la X o la A podíamos acceder a este famoso minijuego. Esta segunda entrega también se recibió súper bien, pero lo que mejor le vino fue la introducción de la primera persona. Se podía desbloquear cogiendo una de las cartas del suelo que caían de vez en cuando y te daba un tiempo limitado, como ya decíamos, para poder experimentar en primera persona lo que más o menos te trae los zombies, pero aquí con otro nivel. El resultado es que era súper divertido. Balas infinitas, zombies infinitos, munición infinita y era la definición perfecta para pasar el rato. Todo ello adornado con las cinemáticas, con también bastante personalidad, que estés en el año que estés, se recuerdan genial. En Black Ops Cold War es algo mucho más sencillo y simplemente en la parte de zombies, si te vas a partida privada, puedes escoger entre el mapa original de zombies y Dead Ops Arcade. Ahora, con muchísimas nuevas implementaciones, lo que el juego te dice es, pilla este arma y no deje de hacer cosas. Diviértete con ello, porque este es un modo único. Los zombies al final es algo parecido, pero tiene sus limitaciones, tiene límite de munición y muchísima más expansión. Aquí lo que quiere expresar el juego es diversión ilimitada. Al ser este estilo tan recordable, no es un modo que necesite ni de los mejores gráficos, ni de la mejor historia o narrativa detrás de ello. Simplemente entra, dispara y pásatelo bien a ver cuántos puntos y cuántas bajas haces. Simplemente con ver la playa ya es algo que me encanta. A diferencia de los dos anteriores, en esta tercera versión han añadido muchísimas más cosas que hacer. Tienes cambios de cámara, tienes niveles de plataforma, tienes mil cosas escondidas, que entre ellas suman guiños a muchísimos juegos de hace mucho tiempo. Es básicamente un videojuego de hace 30 años remodelado para hoy en día. Y este es un punto súper importante y clave. Es por lo que yo creo que en primer lugar hicieron este modo. Es un homenaje brutal a los videojuegos del pasado. Por esa razón yo creo que tanto a mí como a otra mucha gente le está gustando tanto. Estas vueltas alrededor del volcán, conseguir la máxima puntuación, ver la cantidad de efectos que hay dentro de cada personaje y dentro de cada escena. O incluso lo importantes y minuciosos que son los carteles que expresan la forma de comunicación de los personajes. Que se comuniquen de esta forma los hacen mucho más recordables para este estilo de juego de lo que hubiese sido meter voces en off. Como dije, ya que el multijugador no me llamó tanto, este modo me sorprendió muchísimo de forma positiva. Recordándome tantísimo a videojuegos antiguos. Los niveles de plataforma, los laberintos y sobre todo la importancia de la iluminación. Los entornos están mucho más vivos con esto, siendo un modo que tenemos en vista cenital. Desde luego no es un modo en el que vayas a estar 10 horas porque igual te vuelves loco. Pero sí que está genial para desconectar entre lo general que estábamos jugando siempre en Call of Duty. Como dije, es una de esas adiciones que cuando no están al final las hechas de menos. Como el modo de free run de Black Ops 3 que me encantaría ver en otros Call of Duties. De hecho no dudéis que en un tiempo lo veamos por nuestros móviles. Porque tiene toda la esencia de esos dispositivos. Un gran trabajo de Treyarch en esta faceta. 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 Gracias.